Hoy no estoy para hacer este tipo de video Me tranco todo No sé que tiene mi cerebro Ni la palabra Uy me sale Durmiendo anoche me pegué la cabeza contra la pared O algo me pasó porque no, no, no Me trapo todo Pero bueno, voy a intentar hacerlo igual Muchachos, esta es la continuación del video del otro día Del que estábamos hablando de Division 2 Y cosas que esperábamos Y que esperábamos que no pasaran nuevamente en el juego Y este video se iba a tratar de hablar del PvP De lo que esperábamos para el PvP Y lo que esperábamos que no fuera Pero en ese lapso Entre el otro video y este Salieron gameplays del PvP Y la zona oscura Entonces como que me desacomodaron todo lo que iba a hablar Entonces no va a ser el mismo video que pensaba sacar Estoy en este formato No me grabé con el celular Estoy grabando con la cámara La 4.5K de 64 FPS Porque vamos a reaccionar Entre comillas Como hacen los youtubers re grandes Eso viste que Reaccionando a Bueno no sé Yo necesito visitas A ver a qué puedo reaccionar Oh acá hay un caballo comiendo pasto Vamos a reaccionar Oh que incómodo me quedaba El otro día me quedaba re cómodo mirar a la cámara Porque la tenía delante Pero esto la tengo allá en la concha de la lora Y se me complica un montón Tengo que estar así boludo Y tengo todo el foco este en la cara Eh problemas técnicos Que se van a ir solucionando con el tiempo Espero Lo que vamos a hacer hoy Es mirar un video de Wiz Yo lo miré un poquito Miré un poquito del PvP Pero primero que nada Como vamos a estar mirando Eh un video de otro canal Lo voy a dejar en la descripción Al video Así pueden ir a dejarle un like O suscribirse al canal de él Para también apoyarlo obviamente Porque no nos vamos a estar robando Contenido así de gratis ¿Verdad? Además el gameplay fue grabado por él Etcétera Obviamente no están obligados a hacerlo Pero yo cumplo mi parte De darle los créditos Al autor del video Así que vamos a ir viendo Qué tal eh Con el PvP En este video voy a hablar de dos cositas Iba a hablar del PvP Pero como ya les dije Como me sacaron gameplays Me formaron todo lo que iba a decir Así que vamos a ver qué tal Y lo otro que iba a mencionar Era sobre el contenido El contenido en general Que lo vamos a hablar un poquito ahora Lo voy a resumir muchísimo Así no nos extendemos Y no queda aburrida la cosa Se va a ver como el culo Porque estoy mirando Bueno Ahora me estaba cargando Primero lo empezó a cargar en 360 Ahora está en 480 No lo puedo cargar en 720 Porque se me tranca todito Así que perdón por la calidad del video No lo voy a poner en pantalla completa Si no no vamos a ver nada No puedo hacer un video bien ¿Me entendés? Que se vea bien Que se escuche bien ¿Qué pasa? Todo tiene que tener un problema boludo Mi canal es un problema creo Pero bueno Eh Primero que nada Estamos en zona oscura ¿no? ¿Ya entró la zona oscura acá? O no No todavía no creo Ahí está Ahí está el checkpoint Tienen dos habilidades cada uno ¿Verdad? Primero La primera cosa que voy a tocar Primera cosa que voy a Primer tema que voy a tocar Uy mirá lo que es la zona oscura Que chiquita boludo Esta es una de las tres Zonas oscuras que hay Esto debe ser los Air drop Air drops Air Air drops Air Air drops ¿Es solo una extracción? Ah Dos extracciones Bien bien Si una extracción se complicaba bastante Yo creo que prefiero La zona oscura de esta manera De que sea chica De que sea compacta De que puedas encontrarte Con jugadores a cada rato Por lo que me estuve enterando Son 12 jugadores Por zona oscura Y 12 jugadores Para este lugar Está bastante bien Creo Antes de tener una zona oscura Gigante Como teníamos en el 1 Estaría bueno Está bueno tener una Bien reducida Con cosas Interesantes para hacer Obviamente Menos cantidad de jugadores Pero que tengas Más probabilidades De encontrarte con esos jugadores Adentro de la zona oscura Para que haya más combate Más contacto Tanto PBB Como PVP Entonces creo que prefiero esto De tres zonas oscuras Chicas A una gigante Ahí se van a ir a hacer Creo un lugar emblemático Que la pasan muy mal Esta parte si la vi Está medio complicado El tema del PBB Porque no sé si están Muy blanditos ellos O los NPCs están muy fuertes Me gusta mucho el sonido De las armas Teammate down La voz del Isaac Es exactamente la misma Uy en consolas En consolas Es un dolor de huevos Apuntar boludo Yo antes Era consolero A muerte Después me compré Una PC Y bueno A la mierda Las consolas Pero antes Me viciaba mal Pero ahora agarro Un joystick Agarro una palanca Un mando Como lo quieran llamar Creo que hago más Quedándome parado Sin hacer nada Que tratando de hacer algo Uy lo desarmaron Eso es algo que Que me gustó El tema de la protección Uy ahí ya está Todo buiado amigo Vamos division Vamos arriba eh Vamos arriba Eso no sé si es una beta Si es una alfa O que carajos es Pero esas cositas así Ya no me agradan Eso de la protección Me gusta un montón Parecemos NPCs Con la barrita de protección Arriba Lo que lo hizo más lento El juego Yo creo que ese es el tema De las curaciones De no irte a lo loco Rugeando Y que bueno Tengas vida baja Y te tires un botiquín Al instante Te puedas curar Y sigas rugeando El tema Ahora hay que castear El botiquín Y creo que eso Es algo fundamental Tal como para hacer el juego Un poco más lento Que desde el principio Fue lo que ellos quisieron Yo veo muchísima gente Quejándose Tanto en comentarios Como en grupo de Facebook Que el juego es demasiado lento Que el juego Es mucho más lento Que el 1 Que es muy tosco Como lo estabas diciendo Pero yo creo que ellos Están logrando Hacer lo que quisieron Hacer con el 1 También Porque es un juego Basado en coberturas Es un shooter Basado en coberturas Y es lo que quisieron Hacer desde el inicio Por eso en el 1 Tenemos tantas habilidades De cobertura Como la cobertura inteligente La cobertura móvil Y tantas habilidades Que se adaptan A usarlas Cuando estás en cobertura Entonces fue Eso que hicieron hacer Con el 1 Pero fracasaron Estuvieron muy lejos De lograrlo Me acuerdo a los inicios La cobertura inteligente No funcionaba creo No servía para absolutamente nada Después la arreglaron La rompieron Mejor dicho Le podías gastar Unos 5 cargadores Con ulti de daño A un tipo Que estaba en la cobertura inteligente Y no lo podías matar Entonces mientras estabas En la cobertura inteligente Eras invencible Porque te bajaba La vida muy suave Y te curabas Todo lo que quisieras Porque antiguamente Los DPS Tirabas la cura Y te curabas Absolutamente todo Entonces Estar en cobertura Estuvo muy roto No podías irte a rushar Porque si estabas Si peleabas contra alguien Que estaba en cobertura No le podías hacer Absolutamente nada Después Fue todo lo contrario Después sacaron La cobertura inteligente La nerfearon O sea no la sacaron La nerfearon Quedó mucho más débil Te partían al medio Mientras estabas en cobertura Ahora actualmente Ya ni se la usa Porque no sirve para nada Después Después éramos todos Corriendo en círculos Con el arma en la cadera Disparándonos Curándonos Y ahí estábamos todos En la vuelta Corriendo y corriendo Y disparando Corriendo y disparando Entonces Ellos nunca Nunca lograron Lo que quisieron Hacer un juego En base a coberturas Después lo fueron modificando De a poquito Y lograron que el PVE Por ejemplo En las legendarias Tengas que estar mucho a cubierto Porque los NPCs Te hacen pedazos Entonces como que Ahí acomodaron un poquito El PVE A basarse en cobertura Pero el PVP sigue siendo Algo de ir a rushear Y bueno Ya sabemos lo que es el PVP hoy Entonces Lo que hicieron acá Enlentecieron las curaciones Los botiquines Por ejemplo No sé La curación por el dron Yo sé que existen Más habilidades para curarte Creo que es Más cura progresiva No es algo que te cure Toda la vida De una Excepto por el botiquín El botiquín al castearlo Después te cura un montón Pero ya tener que Castear el botiquín Para curarte Eso es un avance tremendo Para forzar Un juego en cobertura Te das cuenta Que siempre están Están en cobertura No se va a rushear de una Ahí lo bajó Ahí le están pegando atrás Que creo que es uno en el PC Uy boludo No se ve nada Que asco esto Por Dios En cuanto estoy mirando Este maldito video En 360 boludo Es un asco esta internet O sea yo ya estoy acostumbrado Pero digo para grabar Ahí ya no le quedan botiquines Creo No da para ver Mirá como lo revienta Cuando le saca la protección Es como los NPCs en el 1 Lo que más demora Es en sacarles la protección Después que le sacas la protección Al NPC se muera el toque Y creo que somos iguales ahora Entonces para la gente Como venía diciendo Para la gente que se está quejando De que el Division 2 Es muy lento Así tendría que haber sido El 1 también Pero fallaron Y nos acostumbramos A la jugabilidad del 1 Entonces esto nos parece muy raro Uy se le murió el compañero Acá se muere Si Que pesado que estoy con la cobertura Pero es algo que me llamó Mucho la atención Que al fin lo pudieron lograr Boludo Te das cuenta Que están ahí al descubierto Y los destrozan No sé cómo Cómo será el daño De esos drones Me imagino que tendrás Que tener electrónica Como para que hagan buen daño Como las torretas en el 1 Pero Ahí se encuentra Ay boludo ¿Por qué no lo desactivó? Ahí le sacó casi toda la protección Viste que el otro está Mirá El otro está sin protección Boludo Mirá cómo lo baja Está sin protección ¿Verdad? No sé Porque no da ni para verte Digo Está sin protección Tiene apenas Un hilito de protección acá Y mirá cómo lo baja de una Lo destroza El otro no le pegó Muchos tiros también Y acá se va a encontrar Con las famosas Torretas Boludo Anticamp Cómo lo destruyen Las torretas Mirá Le sacó toda la protección En toda la vida Boludo Están fuertísimas Son demasiado Creo que demasiado Porque de acá salís Y ellos por ejemplo Te están esperando Por acá Como hacen estos Y si te van a pushear Te van a destruir Las torretas Me parece bien eso Eso me gustó Porque es muy pesado Yo estoy Admito que lo hago De vez en cuando También Campear en el de Division 1 Me campean siempre Los hijos de puta Pero pienso que Es una buena Es un avance Que no te puedan campear Aunque tranquilamente Puedes salir en otro Punto de control O viajar O salir Responder en otro lado Pero bueno No me gusta mucho El tema de las coberturas Boludo De un juego basado en coberturas Me gusta bastante Ese es el jefe Sniper Uy lo destruyeron Pobrecito Los jefes se mueren muy rápido Bueno aunque en el 1 también Pero creo que se mueren muy rápido Una cosa que no me agradó demasiado Por el tema de variedad Es que hayan solamente 3 clases Quizás es al inicio Porque se acuerdan que en el 1 al inicio Ni siquiera sets habían Eran solamente piezas amarillas Y después fueron saliendo las piezas verdes Saliendo los sets Mucho es que tenemos solamente 3 clases O sea está El del lanzagranadas El del sniper Y el de La ballesta Pero con seguridad Después van a agregar más Pienso yo ¿no? Ese jefe está buenísimo Boludo Mira lo que es eso O sea te viene Cuerpo a cuerpo El hijo de la madre Mira Alto hachazo Guacho Este escudo No sé si se podrá usar Solo con sus fusiles O capaz que sí ¿no? Solo con sus fusiles No creo que puedas poner un rifle de asalto ahí arriba Boludo ¿Te diste cuenta de algo? Se le buvió el sonido Escuché el disparo No se escuché el disparo boludo Me estás cargando ¿En serio se le buviaron los sonidos? Sí Se le buviaron el sonido Man No Ubisoft Vamos arriba boludo Dale loco Dale Ya estamos con la barba por acá Lo huevo allá abajo De tener que estar aguantando Los mismos errores Boludo Son errores muy básicos Dale boludo Mirá Siguen con el error En los sonidos Se escucha solo El hit No más El pvp Tanto el pvp Como el pvm Me gustó muchísimo La verdad Me gustó más Así que en el 1 Uy Altos ni pasos Uy Se lo cargó del todo Lo mató de 1 Boludo ¿Viste? Fuertísimo está el sniper O sea Capaz que le salió Un buen crítico A ver Lo mató O sea Lo dejó abatido Man Ese creo que no le pegó O sí Me lo bajó One shoteando con el sniper De una Así de tranqui Nah What? Man Que le saque toda la protección Ya está un poco Un poco fuerte Porque imagínate Uy Lo dejaron Pero rojito Imagínate que el sniper Te saque toda la Toda la protección Después Cuando tenés la vida Al descubierto Creo que Te morís muy rápido ¿Verdad? O sea Es un tiro con el sniper Le sacas la protección Y ya Matarlo Va a ser muy fácil Eso ya es algo Bastante fuerte Imagínate matarlo De una boludo Capaz que le salieron críticos Buenos críticos Pero Wow Fueron más de un one shot Eso Ahí le están pegándose Al cuerpo Con un sniper O es un NPC Vale Le sacaron re poquita Le pegaron tres tiros Parecía un sniper Semiautomático Creo Lo bajó Ah no 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 O lo bajó What? Lo bajó en serio Boludo No No Se cubrió Sé que lo había bajado Mirá Boludo Como los destroza Ruger Ahí te das cuenta ¿No? Ah no Tiene protección todavía Pero Ruger No es una muy buena idea Cuando estás muy bajo de vida Que tampoco le pegó Ni un tiro El otro hijo de la madre Estás malísimo Bueno Están jugando con Con joystick Así que no sé Quizás son de PC Pero te das cuenta Mirá Acá No se ve nada Por Dios El otro viene con esto De protección O viene sin protección No sé Porque no se ve nada Creo que viene sin protección El otro Ah Tiene protección Hasta acá tenía de protección Más o menos Pero fíjate como lo desarma Wiz tiene la ventaja de altura Tiene al otro descubierto Wiz está descubierto Pero el otro es malísimo Disparando O sea no le pegó un tiro Porque si no Con seguridad lo destrozaba Aparentemente Hay que pensarlo un poquito más Además este es un sniper Quizás Tiene menos vida O tiene menos protección Anda a saber No sé cómo será el tema ahí Pero Lo que no está Ah Lo que me estoy fijando acá Ahora voy a hablar de eso Pero fíjate como lo desarma Boludo Con una vector Esto creo que es una vector ¿Verdad? Mira ahí ¡Oh! Melteado Guacho A ver Para 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 Ahora que me doy cuenta Me hace acuerdo esto al LOL Y algo que yo hablaba siempre Siempre Del The Division Que me gustaría que fuera así Fíjate la barrita de protección De este acá ¿Verdad? Tiene un montón de líneas Fíjate la barra de protección De este acá Tiene menos líneas O sea Son más anchas Los cuadritos son más anchos Por ejemplo en el LOL Tu vida estaba dividida Por rayitas Vos sabías cuando alguien Tenía mucha vida Cuando tenía Un montón de rayitas Cuanto menos rayitas Tuvieras a lo largo De tu barra de vida Menos vida ibas a tener Entonces acá creo que Funciona parecido O sea que este Es más tanque Que este acá Este tiene más cantidad De protección que este Eso me gusta Eso me gusta Estoy 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 pensándola Y creo que puede ser así ¿Eh? Puede ser que la hayan hecho Hecho parecido Y eso es muy bueno Para cuando te vayas A enfrentar a alguien Porque vas a ver Quién es el tanque Y quién no A quién dispararle Y a quién no Porque en todos los juegos Por ejemplo Vos sabés Quién es el que está Haciendo daño Y quién no Quién es el tanque Y quién no Entonces acá creo que Van por el mismo camino Y a la hora de hacer pvp Yo creo que esa va a ser Una muy buena Porque los tanques Se van a arriesgar Un poquito más Quizás los tanques Se vayan más adelante Vayan a pushear Creo que va por ahí la mano ¿Eh? Si no me equivoco Pero si lo hacen así Va a ser muy buena Boludo A mí me va a gustar un montón Este video va a quedar Una basura boludo Porque No era lo que yo pensaba hacer Pensaba hablar un poco más Del pvp De cómo podría ser Pero bueno Una cosa que me preocupa Un montón Es el tema del balance Por ejemplo Sets que van a estar rotos Armas que van a estar rotas O cosas que van a hacer Que el juego se vaya al carajo Yo pienso que de eso No nos vamos a librar Porque todos conocemos Cómo es Ubisoft Tenemos esa esperanza De que el juego Esté mejor que el Division 1 Al inicio Pero No vamos a descartar De que no va a traer errores Obviamente los va a traer Va a traer errores Va a traer desbalances Va a traer Van a haber glitches Espero que no sea tan absurdo Como en el 1 Sinceramente Porque todos sabemos Cómo es el tema de Ubisoft Sabemos que todos los juegos Que sacan Siempre traen algo Que está muy Entonces yo pienso Que esto no va a ser Una excepción Va a ser igual Por otro lado A ver Vamos a ponernos Opa Ahí va No puedo poner esto Más grande No puedo poner esto Más grande Porque se ve Porque se ve como el orto Se ve como el orto De la cámara Ya así mismo Se ve feo Por último Otra cosa que tengo miedo Es el tema del contenido Es el tema del contenido Porque todos sabemos Que si le metemos horas A un juego Horas y horas y horas Vamos a llegar a un punto Que vamos a tener todo Que vamos a tener Vamos a estar Allá arriba Vamos a estar en el tope Y no vamos a tener Más nada que hacer Además de repetir actividades O hacer pvp Etcétera Entonces un problema Muy grande Que tuvo el The Division 1 Era que te quedabas Sin contenido enseguida Por ejemplo Agarrabas Empezabas a farmear Conseguías armas Conseguías las piezas Las piezas que necesitabas Las recalibrabas Y llegabas al tope No tenías más nada Para hacer Hasta que Sacaran otro parche Y agregaran más cosas Y bueno Ahí otra vez Agarrabas Empezabas a farmear Conseguías las cosas Que sacaron Y llegabas al tope Otra vez Pero claro Va a llegar un momento En que no vas a tener Más nada para hacer Vas a estar en el tope Vas a tener todo Como actualmente Yo por ejemplo Tengo los sets Ya con todos Los atributos que quiero Optimizados al máximo Tengo todas las piezas Y lo que me queda hacer Es el PvP Podría ser escaramuza Podría ser las stands Pero te pasas Horas en el matchmaking Bueno no horas Pero digo Pasas un muy buen rato Para hacer matchmaking Y PvE PvE Hice muchísimo Me gusta el PvE Pero llegó un punto Que también me aburrió Yo no sé si es porque Tengo muchas horas jugadas ya Pero por ejemplo Comparando con el World of Warcraft En ese juego tenés Un grindeo enorme Por ejemplo Del nivel 1 Al 120 Tenés muchísimas cosas Para hacer Demoras en ascender Toneladas de misiones Para hacer Pero que pasa Después que vos llegues A nivel 120 Las actividades Siguen siendo Entretenidas Sigue habiendo una variedad Increíble de cosas Para hacer Además de que ahí Vas a ir consiguiendo Piezas mejores Hasta que llegas a ese punto De tener todo Pero las mismas actividades La misma comunidad Te sigue entreteniendo Un montón Y vas a seguir repitiendo Esas actividades Sin aburrirte Porque dentro de cada actividad Aunque sea la misma Tenés un montón de cosas Para desarrollar Dentro de la misma actividad Tenés un montón de resultados Tenés muchas maneras Diferentes de hacerlas Entonces Eso es lo que te entretiene Y es lo que espero Para este juego De que Podamos hacer el contenido Lo podamos completar Pero que a la vez Siga entreteniendo De la misma No de la misma manera Que al inicio Porque obviamente Al inicio es todo nuevo Pero que te siga atrapando ¿Me entendés? Y por favor Que los matchmaking No demoren tanto Como en el Division 1 Boludo Yo abandoné Supervivencia Abandoné Scaramuza Abandoné Las stands Todo por las salas de espera Por el matchmaking Boludo Es increíble lo que demora Creo que este video Queda una mierda Porque no era lo que yo quería hacer Me ganaron de mano Pero bueno Espero que haya entretenido Un poquito al menos Mi comentario Y mi opinión Sobre Lo que es The Division 2 No se olviden De ir al canal De este muchacho Y darle un like Para darle un poquito de apoyo No era lo que yo pensaba sacar Pero bueno Como dije que iba a sacar Una segunda parte Acá está Un abrazo gigante para todos Y nos estamos viendo En el próximo video Adiós